¿Qué ha pasado en el marco de las elecciones? Hemos visto al presidente Fernández prácticamente admitir que ha sufrido una grave derrota, pero ¿es tan cierto que tiene manera de levantarse de este golpe que le ha dado la oposición? La verdad que parece muy difícil porque la derrota es una derrota histórica. El oficialismo, el peronismo ha perdido en distritos donde no pierde desde 1983, que es el año de regreso a la democracia en la Argentina, después de los difíciles años dramáticos, años de la dictadura militar. Así que no parece muy sencillo que hasta las elecciones generales que se concretarán el 14 de noviembre, tenga capacidad real de recomponerse. Realmente la elección es sorprendentemente mala, y digo sorprendentemente mala porque, digamos, primero no aparecía este resultado, no fue anticipado por las encuestas. Creo que esto es un dato, digamos, lo primero a destacar, pero además porque yo creo, muchos aquí pensamos, que inicia un nuevo ciclo de la democracia, porque el peronismo está perdiendo, ha perdido en estas primarias, incluso en la mismísima Santa Cruz, que es la provincia de los Kirchner, es la provincia que está gobernada por Alicia Kirchner, la hermana de Néstor Kirchner. Así que, bueno, no parece nada sencillo que en dos meses pueda recomponer la situación el gobierno. Pero, señora Mercado, la saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle, ¿cómo se recompone, si se confirman estos resultados después de las generales, y sigue esta tendencia en la que el kirchnerismo termina completamente derrotado? ¿Cómo queda el tablero político en la Argentina para los siguientes años de gobierno? Porque, de todos modos, Alberto Fernández prácticamente está a mitad de periodo y le quedarían otros dos años cuesta arriba. ¿Qué se podría esperar de esos otros dos años con un congreso en donde, pues, esperamos se confirme, estaría por completo dominado por la oposición? Sergio, esa es la gran pregunta que todos se hacen aquí en la Argentina, porque, por ejemplo, el Senado de la Nación siempre tuvo mayoría del peronismo, desde 1983 hasta acá. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, bastión también de la familia Kirchner, porque siendo Santa Cruz una provincia tan pequeña, no territorialmente, sino en cantidad de habitantes, en generación de riqueza, bueno, los Kirchner trasladaron su influencia política a la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires está gobernada por un dirigente de la Cámpora, o, digamos, muy aliado a la Cámpora, Axel Kicillof, y también la provincia de Buenos Aires tendría dominio de la oposición en ambas cámaras legislativas, también el Senado, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, es algo que no sucedió nunca desde 1963. Así que es un escenario tan distinto, tan distinto, que, bueno, puedes imaginarse cómo va a poder gobernar el presidente durante dos años, sobre todo porque su propio frente interno está muy golpeado, cuando están realmente molestos con él, lo hicieron saber, él asumió la derrota, y en la noche de la derrota, el domingo a la noche, Sergio, el presidente argentino dijo, pidió ayuda para llegar al 2023 como presidente de la nación, anticipando que no va a ir por la reelección, y anticipando, digamos, dando cuenta de que efectivamente la va a tener muy difícil. Pero, bueno, este es el escenario, me parece que la oposición en ningún momento va a querer desestabilizar la democracia argentina, todo lo contrario, va a ayudar para que el gobierno siga adelante, como corresponde al periodo institucional que vence en el 2023. Aquí la pregunta no es tanto cómo va a actuar la oposición, sino cómo va a actuar el propio frente de gobierno, que, bueno, que son los que le echan la culta al presidente por esa derrota, vuelvo a decir, esa derrota histórica, el inicio del nuevo ciclo en la Argentina, todo indicaría por lo menos hasta ahora. Le queremos preguntar, nosotros en la región hemos tenido un grave problema y ha sido la influencia del narcotráfico, la influencia de la narcodictadura de Venezuela con Nicolás Maduro, que a todos los países ha disparado y ha terminado por permear la política con esas tendencias del socialismo del siglo XXI. Bueno, hemos visto que evidentemente la Argentina no escapó a esa posibilidad con Hugo Chávez cuando tenía esa estrecha amistad con los Kirchner y pues luego vino de Néstor, luego pasó a su esposa, a Cristina y de Cristina pasamos otra vez a este Fernández. Y con este Fernández vemos la misma secuencia de ese tipo de gobiernos progresistas, de ese tipo de gobiernos que vienen influenciados por el socialismo del siglo XXI. ¿Cree usted que la ciudadanía en Argentina ha despertado y ha entendido que iban camino al desastre económico y a la destrucción del tejido empresarial por cuenta de eso que llama Diosdado Cabello, inclusive aquí muy cerca, la brisa bolivariana? Sí, yo creo que sí, que aquí hay mucha preocupación de la ciudadanía por esas influencias nefastas sobre la región. De hecho, aquí el narcotráfico en los últimos dos años ha crecido muchísimo, se han producido asesinatos y batallas campales en zonas muy importantes de la Argentina y evidentemente esto también instruyó para que la mayoría vote como lo hizo. Argentina, felizmente está lejos de Venezuela, no es como el caso de Colombia, que comparte tantos kilómetros de frontera y todavía tiene margen para protegerse, autoprotegerse de esas influencias nefastas. Pero realmente hay una gran preocupación. De hecho, ayer a la mañana había fuertes rumores de que la ministra de Seguridad había presentado la renuncia. Después en Casa Rosada, que es la casa de gobierno en la Argentina, me desmintieron esta renuncia. No pude tampoco confirmar que haya presentado la renuncia en Casa Rosada, no me lo hicieron confirmar que haya presentado la renuncia y el presidente se la haya recasado. Pero incluso las fuerzas de seguridad de la Argentina son muy críticas a la gestión de esta ministra. que evidentemente hay muchos en Argentina que piensan que ha actuado como una verdadera protectora de la narco-criminalidad. Y bueno, evidentemente a los problemas gravísimos económicos se le suman estos problemas gravísimos en materia de seguridad y creo que aquí también la población está haciendo un llamado de atención muy, muy fuerte a las autoridades. Señora Mercado de Mar, le preguntaba, pues con relación a Venezuela, es que Venezuela es el referente para toda la región de lo que no debe ser un país en América Latina y de lo que no se debe hacer. Y precisamente en Venezuela uno de los grandes fracasos que se ha registrado es el de la oposición, una oposición completamente fragmentada, completamente quebrada por dentro. Y eso nos lleva a preguntarle cómo está unida la oposición en Argentina. ¿Están trabajando de manera conjunta? ¿Están unidos, pedaleando, remando hacia el mismo lado? ¿O también vemos esos fraccionamientos? Y eso se lo pregunto también a propósito del nombre de Javier Milei. Obviamente la estrella de esta jornada electoral que han tenido en la Argentina y el nombre que empieza a sonar muy fuertemente en los círculos de la oposición tras los contundentes resultados en las urnas. ¿Cómo está la oposición en Argentina? ¿Qué tan unida está? Bueno, la oposición en la Argentina está muy unida. Creo que es el gran milagro, podríamos decir, de la historia argentina reciente, que logró mantener la unidad a pesar de la derrota en las elecciones de 2019. Y diría que esa es la clave por la cual la gente, la población, el electorado, no se ha rendido. Porque a pesar de las diferencias que siempre existen en los espacios políticos de coalición, ha logrado mantener, ha logrado entender el mensaje de la población argentina en ese sentido. Y es que la unidad es el secreto para que, podríamos decir, como síntesis, Argentina no se convierta en Venezuela. El caso de Javier Milei es un caso interesante porque en la ciudad, él no forma parte de la gran coalición opositora. Él tiene una oferta que solo está en la ciudad capital de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Usted sabe que una cosa es la ciudad de Buenos Aires y otra la provincia de Buenos Aires. Justamente en la provincia de Buenos Aires no ha podido, digamos, encontrar una alianza ni siquiera en este, digamos, a pesar de que están relativamente cerca y tendrían las posibilidades. Y, bueno, en la ciudad de Buenos Aires sacó un 13% Javier Milei con un discurso, podríamos decir, agresivo, un discurso un poco peligroso porque es un discurso que cuestiona a la oposición. Por ejemplo, le dice al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que pretende ser uno de los candidatos que compita por la oposición en el 2023. Le dice comunista, efectivamente, Rodríguez Larreta no es comunista. Pero, bueno, lo que ha logrado Javier Milei es atraer una gran cantidad de jóvenes muy enojados que, como en otros momentos del pasado, ha buscado soluciones rápidas a problemas complejos. Es una de las grandes falencias de la democracia argentina, ha sido esta vocación a encontrar, a salir rápidamente, o a pretender salir rápidamente de situaciones muy, muy difíciles, estructurales, simplemente con una consigna. Gobernar la Argentina en cualquier momento ha sido muy difícil, mucho más en este momento, donde todos los intentos populistas han fracasado, y no solo que han fracasado, sino que han demostrado también la absoluta incapacidad de dar solución definitiva a los problemas. Creo que en estas elecciones empezó a demostrarse que Argentina, para salir adelante, tiene que hacer sacrificios, algo que habitualmente no ha realizado. Bueno, vamos a ver cómo procesa todos estos cambios que demanda la sociedad. Me parece que hay nuevas condiciones para producir los cambios, que son cambios complejos y que no se resuelven a los gritos, por cierto. Pues señora Silvia Mercado, periodista y escritora argentina, le agradecemos mucho su contacto a esta hora, en la Hora de la Verdad, y toda la información que nos ha proporcionado sobre estos comicios, donde han propiciado una fuerte derrota al gobierno de Fernández. Tendremos seguramente la oportunidad de hablar con usted más adelante, para que nos comente cómo avanza la contienda electoral de cara a esas elecciones del 14 de la mañana.